Muchas veces nos dicen que es que vamos a promover en los colegios la homosexualidad. No, la homosexualidad no se promueve. Lo que estamos promoviendo es conversaciones alrededor del respeto de las personas que son lesbianas, gays, bisexuales y trans para prevenir que en un futuro cualquier persona les quite la vida porque se siente legítimo, para quitarle la vida al otro porque le parece que es anormal, que es indebido, que es perjudicial. ¿Qué es la violencia en aumento contra mujeres trans? Para esta población. Marcela, al día de hoy queremos saber cuáles son los retos que Colombia Diversa ha identificado a nivel nacional frente a estos dos momentos que ponen en discusión los derechos de la población LGBTI en Colombia. Bueno, en primer lugar, es cierto que la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex está en aumento, pero también es cierto que ha habido un mejor registro de esta violencia y en esa medida es posible que estén ocurriendo estos hechos pero al mismo tiempo que el registro esté mejorando. Entonces, por ahora, mientras no sea como muy sólido el sistema de información en Colombia, es muy difícil poder sacar conclusiones muy certeras sobre el tema de la violencia. Lo que sí es cierto es que ocurre, es decir, que sí hay violencia contra las personas LGBT, que el hecho más, digamos, horroroso de esta violencia es el homicidio, que muchos de estos homicidios se basan en hechos discriminatorios, que nosotros llamamos prejuicio, que no se investigan adecuadamente, que si bien es cierto la Fiscalía hace esfuerzos, tiene un grupo especial de fiscales destacados para hacer estas investigaciones, pues todavía hay muchos desafíos en términos de que la hipótesis de que la discriminación es el motivo de estos homicidios realmente guíe las investigaciones. En segundo lugar, respecto a las terapias de conversión, realmente no hay nada que curar. La ser gay, lesbiana, bisexual o trans no es una enfermedad. Desde los años 90 la Organización Mundial de la Salud lo dijo, sin embargo todavía se sigue sometiendo a personas lesbianas, gays, bisexuales y trans a distintas formas de terapia, consejería, ritos, que pretenden cambiar esa orientación sexual o esa identidad de género que es completamente normal. Y eso es lo que busca el proyecto de ley, que no se permita en Colombia este tipo de transformaciones que son tortura, que son ilegales, que son inadecuadas y que no deben darse en un estado como el colombiano. Desde Colombia Diversa, ¿han conocido casos recientes, por ejemplo en los últimos meses, donde personas hayan sido sometidas a estas terapias de conversión? Digamos que por terapias de conversión tendríamos que entender un amplio abanico de, digamos, actividades a las que son sometidas las personas LGBT. Muchas veces cuando un joven, por ejemplo, dice en su familia que es gay, que es lesbiana o que es trans, inmediatamente hay una pregunta sobre algo está pasando mal, algo hicimos mal para que esta persona esté así. Y desde esa misma pregunta ya, digamos, hay una serie de cuestionamientos, insisto, algo que es completamente normal como la heterosexualidad. Quizás menos común, pero completamente normal como una orientación sexual. Y muy seguramente la primera actitud que se toma en la familia después de esta pregunta es, vamos a buscar un profesional de la salud, vamos a buscar un psicólogo, vamos a buscar una psiquiatra para que nos diga. Y muchas veces no se hacen preguntas frente a las dudas que pueda tener la persona, sino a cuestionar el por qué está teniendo una orientación sexual o una identidad de género distinta. Entonces, con todo este relato lo que quiero decir no es que específicamente haya una terapia, sino que hay un montón de actividades, un montón de preguntas, un montón de posibilidades donde se cuestiona negativamente la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Y a todo ese tipo, ese campo tan amplio de actitudes, preguntas, tratamientos, ritos, se pueden considerar terapias de comprensión. O sea, no necesita ser una terapia en el sentido estricto de la palabra. Pero hay que decir muy claro que esto está prohibido en Colombia, que ningún profesional de la salud que tenga además una carrera en psicología, psiquiatría, medicina, puede someter a una persona a un cambio de su orientación sexual o su identidad de género. Hace un momento tú mencionabas que en la Fiscalía se han avanzado en estos procesos de investigación para arrojar resultados sobre la violencia sistemática que ha sufrido la población LGBTI. ¿Cuáles son esos rezagos que ustedes han identificado en la caracterización de esta población que, por ejemplo, es como uno de los llamados que han hecho varias organizaciones de la sociedad civil a la Fiscalía y otras organizaciones del Estado? Bueno, en primer lugar, entender que si se trata del homicidio de una persona LGBTIQ+, debería sospecharse que podría haber discriminación detrás de ese homicidio. Es decir, que el motivo de ese homicidio podría estar relacionado con datos de discriminación y de esa manera guiar esa hipótesis en la investigación. Si eso se tiene claro, no queremos decir que todos los homicidios son por discriminación. Puede, en este país, tristemente, se mata por muchas razones. Pero dado que es un colectivo, digamos, tradicionalmente discriminado, podría suponerse. Y en la investigación, descartar o confirmar esa hipótesis. Entonces, desde el momento en que se encuentran con la escena del crimen, desde el momento en que llega la policía judicial, esta policía judicial debe estar entrenada también en temas de discriminación, en poblaciones especiales, en específicas, cómo buscar una prueba que pueda confirmar o descartar una hipótesis discriminatoria, en el plan metodológico que pone el fiscal o la fiscal que está a cargo del caso, en las normas que se usan. Por ejemplo, en Colombia, el homicidio que está motivado en la discriminación tiene una pena mayor. Es decir, la persona que lo cometa puede ir a la cárcel mayor número de años por esto. En el juez o la jueza que también tiene que resolver el caso. En la medicina legal que tiene que analizar los cuerpos. Es decir, es una cadena enorme de profesionales y de funcionarios y funcionarias que están encargados de estas investigaciones. Es claro también que no necesariamente con la penalización, con llevar a la cárcel a las personas que cometan este tipo de delitos, que obviamente es obligatorio hacerlo, se resuelve el problema. Yo creo que también es importante prevenir. Es importante entender que cualquier vida vale. que si se asesina a alguien por discriminación, esta es una sociedad que tiene muchas preguntas que hacerse, que tiene que desarrollar un montón de actividades de prevención, de entender que, insisto, que la orientación sexual es una condición normal, que la identidad de género también, que por eso no se puede perder ni el acceso a la educación, a la salud, a poder usar un parque y expresar el afecto en público y mucho menos, por supuesto, a perder la vida. Entonces, yo creo que hay un desafío en, por supuesto, mejores investigaciones penales, pero para mí lo más importante es prevenir este tipo de violencias. De hecho, tú nos comentabas hace un momento que hace poco la Fiscalía General de la Nación abrió un grupo investigativo para las violencias por prejuicio. Esta entidad, supongo, ha tenido acercamientos, por ejemplo, con Colombia Diversa, ¿en esas conversaciones se han tenido en cuenta temas de prevención? Con la Fiscalía llevamos más de 10 años trabajando, primero, en exigir lineamientos claros de investigación, en pedir que los fiscales, que la Policía Judicial reciba instrucciones claras de cómo hacer estas investigaciones penales. También hemos, desde Colombia Diversa, apoyado la capacitación a fiscales en distintas regiones y en distintos municipios del país para que también ellos y ellas puedan entender cómo, insisto, funciona la discriminación, cuáles son los patrones de los homicidios, por ejemplo, que muchos hombres gays pierden la vida en sus propias casas, víctimas de asfixia mecánica o que las mujeres trans son asesinadas en la calle, generalmente con arma de fuego, generalmente en zonas de trabajo sexual, de cómo es invisible también los homicidios porque no se registra adecuadamente en las cifras hombres trans o personas intersexo, incluso mujeres lesbianas. Entonces, hay como un subregistro de este tipo de muertes. Y también hemos tenido conversaciones, por supuesto, sobre prevención. No solamente la fiscalía debe hacer prevención, pero sí una de sus tareas sí es hacer prevención y tienen trabajo en ese sentido. Yo creo que ahí tenemos un trabajo pendiente por hacer con la fiscalía y con otras instancias del Estado que hacen este trabajo más educativo y preventivo, incluso desde el colegio. Muchas veces nos dicen que es que vamos a promover en los colegios la homosexualidad. No, la homosexualidad no se promueve. Lo que estamos promoviendo es conversaciones alrededor del respeto de las personas que son lesbianas, gays, bisexuales y trans para prevenir que en un futuro cualquier persona les quite la vida porque se siente legítimo para quitarle la vida al otro porque le parece que es anormal, que es indebido, que es perjudicial. Creo que uno de los grandes retos que tiene la fiscalía junto con otras organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos también es garantizar el acceso a la justicia. ¿Es posible que este grupo y el trabajo que ustedes ven realizando pueda garantizar y disminuir esa brecha de acceso a la justicia para la población LGBTI? Por supuesto, yo creo que si comparamos hace 20 años justamente Colombia Diversa está cumpliendo 20 años y uno de nuestros lemas es hoy es posible lo que antes era impensado y realmente comparando lo que pasa ahora tenemos mejores cifras de registro de las violencias también la Defensoría del Pueblo hace un trabajo en ese sentido las personerías sin embargo, por ejemplo es muy llamativo que en la Defensoría del Pueblo aparezcan unas alertas tempranas donde se dice que la población LGBT puede ser víctima en determinados municipios por ciertos grupos y sin embargo, al momento de hacer la planeación y el plan de trabajo para prevenir la violencia se desconoce ese muy buen diagnóstico que se había hecho entonces creo que ya las organizaciones sociales hemos aportado bastante trabajo para documentar la situación de violencia es el momento de tomar decisiones para que esa violencia no pase o sea investigada yo creo que cada vez se cierran más esas brechas de acceso a la justicia se mejoran las prácticas por parte de funcionarios y funcionarias se habla más del tema por supuesto comparativamente en 20 años claro que hemos avanzado pero creo que persisten todavía desafíos para mejorar ese acceso a la justicia que tiene también dos partes no solamente la parte del Estado y de sus instituciones para garantizar los derechos sino también para que las personas conozcan cuáles son sus derechos conozcan cuáles son las rutas de acceso conozcan qué hacer en caso de que le violen un derecho y qué esperar del Estado cuando se les viola un derecho Bueno, tú mencionabas hace un momento unas alertas tempranas que ha hecho la Defensoría del Pueblo y es de conocimiento que enfrentamos a nivel nacional un recrudecimiento del conflicto armado que también ha afectado directamente a esta población ¿Cuál es el impacto que ha tenido esta violencia contra las personas contra las personas con identidad de género diversa? ¿Qué han identificado desde Colombia diversa por ejemplo en territorios donde el recrudecimiento de la violencia ha aumentado de forma abismal? Sí, vemos en nuestros informes de derechos humanos empiezan a documentar un incremento importante de amenazas y de homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos de causas LGBTI y comas que antes eran invisibles en las cifras defender los derechos humanos en Colombia parece ser una actividad o parece no las cifras las muestran es una actividad peligrosa muy riesgosa defensores de la tierra defensores del medio ambiente defensores de los derechos defensoras de los derechos de las mujeres y defensoras LGBTI y comas empiezan a aparecer en las cifras cuando se asesina un defensor o una defensora de derechos humanos realmente se asesina no solamente una persona sino también un proyecto comunitario un proyecto de vida un proyecto social que busca mejorar digamos la sociedad colombiana y el impacto es absolutamente desproporcionado digamos que la calidad casi de vida y de democracia de un estado de un país se mide también por la posibilidad de defender los derechos humanos qué garantías hay para la defensa de derechos humanos entonces un indicador de que ese conflicto armado en zonas en todas las zonas del país pero especialmente donde más se presenta presencia de actores armados pues es el incremento de amenazas y homicidios de defensoras y defensoras por eso empiezan a aparecer en las alertas tempranas también de la de la defensoría del pueblo y otro indicador pues tiene que ver con que las víctimas de todos los actores armados también empiezan a contar sus testimonios porque si hay procesos de negociación con actores armados quiere decir que se suspenden digamos parte de esas hostilidades y la gente tiene garantías para hablar mientras haya guerra la gente pues tiene a su actor armado en el patio de su casa no va a poder contar lo que pasa pero lo que sí la comisión de la verdad la justicia especial para la paz lo que ha demostrado es que distintos actores armados sí persiguieron a las personas LGBT por lo que eran por lo que eran por su identidad de género por su orientación sexual incluso por las relaciones digamos afectivas que establecían por la forma en que se expresaban y es como lo hemos demostrado también en Colombia Diversa una forma de persecución de los actores armados por la orientación sexual y la identidad de género de las personas digamos que ya hay un subregistro sobre esto que tiene la comisión de la verdad la JEP pero puedes brindarnos algunas cifras de estos últimos meses de persecución a líderes LGBTI por ejemplo en poblaciones o en territorios donde hay recrudecimiento del conflicto sí digamos uno de los primeros desafíos que también desde Colombia Diversa hemos señalado desde hace muchos años es la falta de cifras oficiales un sistema que documente estas situaciones pero sí hay una tendencia por ejemplo en el último año 10 defensores de derechos humanos LGBT y como más han perdido la vida y claro 10 parece un número insignificante pero realmente si se me permite la expresión producir un defensor de derechos humanos una defensora de derechos humanos toma mucho tiempo sobre todo para una persona LGBT que primero tiene que aceptarse a sí misma en medio de una sociedad que le ha dicho que lo que es no es normal y que puede ser sometido a una terapia de conversión después ante su propia familia ante su comunidad defender los derechos LGBT y QMAS muchas veces es atacado porque insisto se ve como ilegítimo si yo fuera defensora de la tierra quizás la gente dice que causa tan noble pero yo digo soy defensora de los derechos LGBT y QMAS es como ni siquiera eso debería ser llamado defensa de derechos humanos entonces producir capacitar conectar fortalecer el liderazgo de LGBT y QMAS toma mucho tiempo sin embargo lo que demuestran las cifras de homicidio es que están subiendo muy rápido entonces es como si se cruzara aquí digamos si uno mirara una gráfica es como producir un líder es muy lento pero las cifras de homicidio que estamos viendo en los últimos años es un crecimiento muy rápido y eso nos tiene que llamar la atención ¿cuáles son esos departamentos donde más existe esta tendencia en aumento? en términos de violencia homicida y violencia general el Valle del Cauca particularmente Cali Medellín y Bogotá siempre son los sitios donde más violencia como dije al principio ocurre pero también quizás donde estas ciudades y estas alcaldías también reportan mejor entonces también puede tener que ver con que se reporta mejor la violencia pero definitivamente en el último año en nuestro informe en Colombia Diversa Cali y el Valle del Cauca parece como digamos alerta absolutamente roja frente a la violencia contra las personas LGBTIQ+. y en términos de amenazas ya el panorama se amplía a muchos territorios del país y ahí sí ya empiezan a tocar territorios donde hay conflicto armado todavía digamos vivo en los territorios ¿cuáles podrían ser esas medidas para que el Estado garantice los derechos y el acceso a la justicia en estas zonas del país donde hay bastante ausencia institucional? Yo creo que seguimos creyendo en la necesidad de la capacitación por supuesto a funcionarios y funcionarias públicas muchas veces una formación que además supere como la repetición de normas estos son los derechos esto dice la constitución esto dice las sentencias de la corte constitucional que por supuesto eso es importante pero avanzar también como el cambio de actitudes como al cambio de comportamiento o sea lo que se demuestra es que no es necesario saber o que no es suficiente más bien saber para cambiar el comportamiento yo creo que también hay que empezar a hacer unas capacitaciones mucho más sentidas mucho más vividas mucho más prácticas porque se siente como los funcionarios y funcionarias como si estuvieran trabajando con una población que está allá y me refiero por ejemplo a la policía nacional la policía nacional se relaciona con las personas LGBT como si estuvieran ellos heterosexuales cisgénero relacionándose con la población LGBT y no la policía también tiene integrantes LGBT más dentro de sus propias fuerzas entonces una 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 capacitación que que transforme el comportamiento que transforme lo que yo creo lo que yo pienso lo que yo siento ahí es donde creo que está el desafío de mejorar las metodologías las pedagogías con las que hacemos capacitación y no que evaluemos como la capacitación con número de personas que se capacitaron y cada vez van en aumento pero poder medir que tanto un funcionario o funcionaria pública que ha sido capacitado al que se le ha invertido un presupuesto enorme por parte del Estado realmente reduce las barreras para el acceso a la justicia de las personas LGBT y eso se puede medir esto va un poco de la mano con la labor que ustedes han realizado en materia de inclusión también que se tenga en cuenta por ejemplo a esta población en los tratados de paz inclusive en los mismos diálogos actuales que el gobierno adelanta con los grupos armados que avances han habido por ejemplo en la agenda de mujeres paz y seguridad en relación con mujeres lesbianas bisexuales transexuales y queer bueno hay una resolución de naciones unidas que se llama la resolución 1325 que en realidad lo que importa más allá del número es es una resolución que busca que las mujeres participen en los procesos de paz no solamente porque las víctimas mujeres son mayoritarias en los conflictos armados son las mayores desplazadas son las que buscan a sus familiares desaparecidos son muy activas en los procesos de paz a nivel comunitario y a nivel nacional también entonces se busca que participan que estén en la mesa que estén en la mesa de negociación las negociaciones no se deben hacer solamente entre los actores armados o entre las partes en conflicto sino también que deben involucrar a quienes han sido víctimas y a quienes tienen propuestas de construcción de paz entonces con eso se busca con esa resolución 1325 y como eso funciona los gobiernos tienen que hacer unos planes para garantizar esa mejor participación de las mujeres en procesos de paz y en construcción de paz en general y en señalar como han sido afectadas por el conflicto para también resolver estas peticiones en concreto entonces ¿qué hemos hecho? mujeres lesbianas bisexuales y trans de todo digamos el territorio nacional hemos participado de la construcción de este plan de acción que debe hacer el gobierno nacional para incluir medidas específicas de cómo los procesos de paz deben incluir las necesidades e intereses de las mujeres lesbianas bisexuales y trans son 20 años para la organización de Colombia diversa me imagino que han habido muchos retos ¿cuáles son quizás los retos más grandes que se vienen de aquí en adelante y cuáles son esos obstáculos que han podido identificar en el camino? Colombia Diversa es una organización que se conoce por muchas razones pero voy a señalar dos la primera es haber contribuido a un cambio legal en Colombia para que las personas LGBTI y las parejas del mismo sexo tuvieran derecho Colombia Diversa contribuyó a cambiar la historia de las parejas del mismo sexo al hacer un trabajo frente a la Corte Constitucional para reconocerles unos derechos que sólo tenían las parejas heterosexuales y en segundo lugar por hacer investigaciones que demuestran que la discriminación contra las personas LGBT existe o sea que no es que lo digamos sino que las cifras lo demuestran y de esa manera con esas investigaciones poder preguntarle al Estado sobre cómo está solucionando los temas de discriminación que se traducen luego en violencia extrema como lo que hemos hablado aquí del homicidio hemos identificado también los obstáculos y barreras que tienen las personas LGBT para acceder a la justicia hemos hecho capacitación a funcionarios y funcionarias públicas tenemos herramientas pedagógicas para compartir con el Estado en general pero sigue habiendo violencia sigue habiendo discriminación sigue habiendo violación de derechos humanos entonces creo que los desafíos digamos están ahí todavía servidos sobre la mesa para seguir trabajando reconociendo por supuesto los avances reconociendo que Colombia es uno de los estados que en América Latina tiene más avances para las personas LGBTI pero que contradictoriamente también es uno de los que más cifras de violencia reporta este mes se conmemora el Orgullo Pride tienen de pronto alguna actividad para realizar desde Colombia diversa en honor a la defensa de los derechos de esta población para Colombia diversa el Pride del año 2024 será la celebración de los 20 años de trabajo los 20 años de reconocimiento de estos logros de cómo muchas de las cosas que hoy parecen normales realmente eran impensadas y tuvimos que trabajar mucho para que hoy muchas personas puedan ser felices tener parejas que no sean cuestionadas por su orientación sexual o su identidad de género pero también señalar hacia el futuro desafíos qué pasa con los derechos de las personas no binarias qué pasa con los derechos de las personas intersexuales qué pasa con niños niñas y adolescentes que reciben violencia porque parecen que son LGBT o lo son y reciben violencia hacia de sus propias familias entonces es también señalar como 20 años de logros y celebrarlos pero también señalar a futuro qué pasa dónde están los desafíos qué pasa con los temas de la identidad qué pasan con nuevos temas porque pues esto cambia digamos el ser humano cambia cambiamos y insisto lo que hace 20 años no era posible hoy ya es pero ¿cuáles son los desafíos actuales? Evidentemente hay un gran reto hay un gran reto también en manera en medidas de inclusión pero creo que se ha realizado un trabajo tan arduo que ya es posible que esta población tenga más garantías para defenderse ¿hay de pronto algo que quieras resaltar en estos 20 años de conmemoración tanto para Colombia Diversa y en conmemoración al orgullo gay? Sí justamente que el orgullo es simplemente una fecha de conmemoración porque siempre nos han señalado de enfermos de anormales de indeseables y realmente es una fecha para reivindicar que nos queremos que nos queremos así que nos sentimos bien que nos sentimos normales que le aportamos a esta sociedad no es que ser LGBT sea algo excepcional y entonces haya que celebrarlo no creo que hay que recordar que como nos han tratado la forma que nos han tratado pues tenemos al menos una fecha para decir estamos aquí tenemos familias somos felices somos sus colegas de trabajo estamos en todas partes celebramos la diversidad creo que los desafíos también es mostrarnos como personas como decirlo como no en estado como que yo no soy una lesbiana en estado puro sino que soy una lesbiana también urbana pero hay lesbianas rurales y campesinas pero hay personas afro trans pero que pasa con las personas indígenas jóvenes o sea que que también hay una multiplicidad ahí de sujetos que nos están haciendo preguntas o sea que lo LGBT no es de las grandes ciudades de las marchas de los orgullos y de junio sino que realmente es mucho más complejo tejer esas diversidades y trabajar por el respeto de todas esas diversidades muchas gracias Marcela por este espacio no siendo más nos despedimos recuerden que si quieren conocer más sobre acceso a la justicia y derechos humanos visitar la sección justicia inclusiva de El Espectador a la justicia de las grandes ciudades